45 iniciales, balón para Enzonzi, cuelga Enzonzi, segundo palo, gol, 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 gol de Ben Yedder que marca el primero del área, ahí lo vemos, y Enzonzi coloca esa pelota a la espalda de ese central que permanece pasivo, la deja Ben Vieto y Ben Yedder con una de sus características que es esa de goleador, un gol más que le hace al Olympique de Lyon. Y como reventaba de alegría todo el estadio Ramón Sánchez Pizjuagui y también Jorge Sampaoli, y es que en Sevilla aplaudía antes del gol porque ha visto un equipo...